El príncipe italiano Humberto de Savoia llegó a Montevideo de visita oficial en septiembre de 1924. Entre otros atractivos de la ciudad, visitó el entonces inconcluso Palacio Legislativo. Le causó especial admiración el Salón de los Pasos Perdidos, pero lo que más le sorprendió fue saber que los mármoles procedían de canteras cercanas a Montevideo. El palacio fue inaugurado un año más tarde, el 25 de agosto de 1925, en el marco de los festejos por el centenario del país. Entre la concurrencia masculina, muchos llevaban el cabello a la nuca, en un corte llamado Ala Humberto. Lo había puesto de moda un año antes el príncipe italiano durante su visita. Este es un hito del Bicentenario.